Dice, sean las matrices A igual a un quinto, cero, menos dos quintos, tres quintos. B, tres quintos, menos uno, cuatro quintos y cuatro quintos. Y C, uno, cero, menos uno, dos, uno, tres. Y te pide, resuelve la ecuación matricial. Dos A más B por X igual a tres A menos B. Tirado, tirado, tirado. Yo lo hago por parte, hago dos A más B. Dos A más B sería dos por A. Dos por un quinto, cero, menos dos quintos. Tres quintos, más B. Tres quintos, menos uno, cuatro quintos, cuatro quintos. Dos por una matriz es cada elemento por el dos. Dos por un quinto, dos quintos. Dos por cero, cero. Dos por menos dos quintos, menos cuatro quintos. Y dos por tres quintos, seis quintos. Más tres quintos, menos uno, cuatro quintos y cuatro quintos. Dos quinto más tres quintos es cinco quintos, que es uno. Cero más menos uno, menos uno. Menos cuatro quintos más cuatro quintos, cero. Y seis quintos más cuatro quintos es diez quintos, que es dos. ¿Vale? Te lo pones facilito. Y ahora te pones tres A menos B. Tres A menos B sería... Ya me voy a raro de poner tres, ¿vale? Lo voy a ceder tirón. Sería tres quintos, cero. Tres por menos dos, menos seis quintos, nueve quintos. Menos B, que es tres quintos, menos uno. Cuatro quintos y cuatro quintos. Esto sería... Tres quintos menos tres quintos, cero. Cero menos menos uno, más uno. Menos seis quintos, menos cuatro quintos. Menos diez quintos, que es menos dos. Y nueve quintos menos cuatro quintos, cinco quintos, que es uno. Y me queda esto. El resultado de esto, que es... Uno menos uno, cero dos. Por X. Que no sé lo que es. Me tiene que dar cero uno, menos dos uno. Esto lo puedo hacer por la inversa. No lo puedo hacer poniendo ABCD. ¿Qué hago? Pues yo voy a poner ABCD para llevarte a la contraria. Como tú eres del Madrid, pues ahora te fastidias. Ya habéis perdido la liga, vais a perder la Copa Europa también. Esto sería uno por A, A, menos uno por C, menos C. Sería A menos C. Uno por BB, B menos D. Cero por A, cero por A, cero por C, dos C, dos C, dos D. Y me quedan dos sistemas de dos ecuaciones con dos entornitas. Uno sería A menos C igual a cero. Dos C igual a menos dos. De donde saco A y C. Si dos C igual a menos dos, C igual a menos uno. Y si C igual a menos uno, me queda. A menos menos uno igual a cero. A más uno igual a cero. Y A igual a menos uno. Y el otro sería B menos D igual a uno. Y dos D igual a uno. D valdría un medio. Y aquí me queda B menos un medio igual a uno. B igual a tres medios. Así que la matriz que busco es ABCD, que es A menos uno. B, tres medios. C, menos uno. Y D, un medio.